Fórmula Noticias fin de semana con Jaime Núñez. 9 con 26 minutos, casi 27 minutos es el tiempo del centro del país. Oiga, recuerde, recuerde que hoy antes de irnos a dormir hay que adelantar nuestro reloj una hora. Ya prácticamente los teléfonos inteligentes ya lo hacen. También si usted tiene algún sistema de cable o Sky Easy, también se hace automático, Total Play. Se hace automático en estas pequeñas líneas que tienen, bueno, donde se presenta esta banda, donde se presenta la programación y todo ello. Ahí viene un relojito que también las computadoras ya también lo hacen de manera automática. Pero si tenemos relojes de estos de manecillas o en tu cuarto tienes un reloj de manecilla o en la cocina tienes reloj de manecilla. Bueno, pues entonces, o si tienes vehículo y en tu vehículo también tienes relojes, pues hay que adelantar hoy antes de irnos a dormir una hora nuestro reloj para ya mañana amanecer con nuevo horario de verano. Y bueno, ya sabrá, ya están los comentarios a la orden del día de que me siento cansado, de que me robaron una hora de sueño. Todo lo que siempre sale cuando cambiamos el horario. Por cierto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está listo también. Imagínense todo lo que tiene que cambiar en el aeropuerto. Pantallas, los itinerarios. Bueno, los itinerarios no cambian de los aviones. El vuelo si sale a las 11 de la mañana, pues saldrá a las 11 de la mañana. Pero el tema de la logística dentro del aeropuerto sí cambia. Fernanda Getamayo nos preparó esta nota. El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México está listo para recibir el horario de verano, ya que este domingo 2 de abril, en punto de las 2 horas, adelantará una hora todos los relojes en sus 447 pantallas de información de vuelos, ubicadas en los pasillos de llegadas y salidas de pasajeros, tanto del área nacional como internacional, conocidos como ambulatorios, en salas de última espera y espacios comerciales. Es importante señalar que las aerolíneas nacionales y extranjeras reprogramaron con anticipación sus itinerarios de vuelo, de acuerdo con el nuevo horario, e informarán a sus pasajeros del cambio. Esta disposición cumple con el decreto del horario estacional de los Estados Unidos Mexicanos del 1 de marzo de 2002, el cual establece el horario de verano del primer domingo de abril al último domingo de octubre. Así que hasta el último domingo de octubre vamos a tener el horario de mañana. Mañana amanecemos ya con horario de verano, de venado no, de verano, aquí en la capital de la República Mexicana y en el resto del país menos Sonora y menos Quintana Roo, que ellos se quedan tal cual, así como estamos ahorita, se van a quedar ya en esas regiones de la República Mexicana. Oigan, vámonos con Valentina Sandoval y Valentina va a hablar de algo muy interesante. Se cuidan, se saben cuidar los jóvenes y los no tan jóvenes, los estos, este estrato de la sociedad que son los forever young, estos chavos que se sienten jóvenes y que ya no lo son tanto, pero tienen actitudes que no son muy responsables, como por desgracia, y traigo el comentario con lo que sucedió esta misma semana, hace unas horas en Paseo de la Reforma, donde por desgracia pierden la vida cuatro jóvenes, cuatro personas que iban en un automóvil que iba conducido a exceso de velocidad y que las informaciones, o lo último que se tienen en las informaciones, que su conductor iba en estado de ebriedad y bueno, pues a más de 200 kilómetros por hora, o cercano a los 200 kilómetros por hora en el Paseo de la Reforma y por desgracia, pues el vehículo se fue a impactar directamente ahí a las calles de Reforma y Lieja con un poste, lo cual partió el automóvil. Pero bueno, hoy Valentina Sandoval se hace la pregunta, se dice y se pregunta, ¿te sabes cuidar? El semáforo. Hola amigos, muy buenos días, espero a que estén teniendo un excelente sabadito. Muy buenos días Jaime, hoy el semáforo está en verde, pero un verde que se puede pasar a rojo si no lo cuidamos, porque el día de hoy vamos a hablar sobre nuestra salud, ¿te sabes cuidar de verdad? Bueno amigos, para empezar, ¿qué es la salud? La salud es un derecho que todos tenemos, pero también que tenemos que cuidar, porque si la tenemos al 100%, nos va a permitir hacer todas las actividades que queramos, ser muchos más productivos, estar alegres, aprender, divertirnos y sobre todo poder dar y recibir afecto. ¿A quién no le gusta verse bien y sentirse súper bien para así poder relacionarse con todos los demás? Por supuesto que a todos nos encanta eso, pero mucho más a los adolescentes. Pero esto no se puede lograr si no estamos sanos, y por eso amigos, el día de hoy les voy a compartir algunos tips para que cuiden su salud como tiene que ser. Número 1. Alimentarme adecuadamente. Número 2. Cuidar mi higiene personal. Número 3. Cuidar el ambiente que me rodea. Número 4. Atender mis problemas de salud a tiempo con un profesional. Número 5. Relacionarme bien con los demás. Número 6. Pedir y buscar información confiable y sobre todo buena ayuda. Número 7. No fumar. Número 8. No tomar. Número 9. No usar drogas. Número 10. Realizar cualquier deporte más de 40 minutos diarios. Número 11. Descansar. Número 12. Divertirse. Número 13. Estudiar. Y número 14. Respetar las reglas. Pero por eso chavos les recuerdo que nuestra vida, nuestra salud, nuestro presente y nuestro futuro está en nuestras manos. Y por eso amigos no podemos permitir que nadie nos presione a hacer cosas que no queremos. Nosotros tenemos la capacidad de saber cuándo estamos en peligro. También tenemos la capacidad de decidir qué hacer y también de decir no para así evitar problemas. Y recuerden amigos, la salud es el regalo más grande. Cuídala y protégete. Muchas gracias Jaime y muchas gracias a ustedes por seguir Fórmula Noticias. Y recuerda, la vida es un semáforo. No te pases del alto. Muchas gracias Valentina. Sí, haces mucho énfasis y qué bueno que lo haces en que los jóvenes y nosotros, los no tan jóvenes, pues los cuidemos, nuestra salud. Si no somos nosotros, ¿quién lo haría? ¿Quién lo hará? Así que muchas gracias a Valentina Sandoval.